Una mañana al despertar Y si abrazarte ya no estás Miren la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Preguntarte que escuchen Diciste que te marcha a tu amor Que ya tu amor no existe en ti Que te perdone que te corrasis Que cuando hay tu corazón Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y tu eres amor En mi vida cuerpo y alma Y pensar que te dices Como a nadie A mí en la vida Lo siento en mi alma Y en tu memoria Todas la luz Esa mañana te perdí Esa mañana te perdí Y al sorprender que me dejabas, te diste el cuerpo y no el amor, te debí dar un cuerpo y alma. No hay que pensar que te quise como a nadie, hazme la vida. No hay que pensar que te quise como a nadie, hazme la vida, 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 hazme la vida.